Abre lo que abre, diga lo que digan Abre lo que abre, diga lo que digan La plena EGIC será una familia Abre lo que abre, diga lo que digan La plena EGIC será una familia Abre lo que abre, diga lo que digan A ver lo que hagan, digan lo que digan La plena E.I. será una familia A ver lo que hagan, digan lo que digan La plena E.I. será una familia No digan más, pero yo viví enseguida No digan más, pero yo viví enseguida A ver lo que hagan, digan lo que digan La plena E.I. será una familia A ver lo que hagan, digan lo que digan A ver lo que hagan, digan lo que digan La plena E.I. será una familia La plena E.I. será una familia Si hay diferencia, como quiera, vamos a encima Si hay diferencia, como quiera, vamos a encima A ver si estamos abajo y otra vez estamos arriba Pero la plena E.I. será una familia A ver lo que hagan, digan lo que digan A ver lo que hagan, digan lo que digan La plena E.I. será una familia La plena E.I. será una familia A ver lo que hagan, digan lo que digan A ver lo que hagan, digan lo que digan A ver lo que hagan, digan lo que digan A ver lo que digan A ver lo que hagan, digan lo que digan La plena E.I. será una familia 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 A ver lo que hagan, digan lo que digan A ver lo que hagan, digan lo que digan A ver lo que hagan, digan lo que digan La plena E.I. será una familia La plena E.I. será una familia La plena E.I. será una familia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!